Gracias, Marinés. Comentarles que padres de familia y docentes del Instituto Psicopedagógico de la Ciudad de Sucre que cobijan alrededor de 500 niños con alguna discapacidad. Están movilizados. ¿El por qué no los cuente en este instante? Gladys Beria, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, amigos del país. Plaza 25 de Mayo está bloqueada por padres de familia y docentes del Instituto Psicopedagógico Ciudad Joven San Juan de Dios que cobijan a más de 600 pequeñitos de la capital y del departamento de Chiquisaca. Yo voy a hablar con una de las docentes porque ellos están muy preocupados. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué están movilizados? A todo el país, bueno, agradecerles por esta entrevista. Estamos preocupados por una situación que se ha llegado desde la gobernación al defensor del pueblo. Una respuesta que desde hace tiempo hemos estado buscando en el hecho de que hemos estado buscando un convenio dentro de lo que es el instituto, ¿no? Nosotros somos centros de educación especial, centro de educación psicopedagógico y centro de educación especial San Juan de Dios que cada uno en el turno a mañana y tarde. Entonces, estamos dentro de los predios del psicopedagógico y a la cual habíamos solicitado desde hace tiempo que se pueda dar un convenio dentro de estos predios, tanto en lo que es la gobernación y la alcaldía, ¿no? Esta tenemos una respuesta de la gobernación a la cual nos pide, nos dice que en un momento ellos pueden pedir el desalojo de nuestros centros por el mismo hecho de la situación, que la alcaldía tiene ellos la autoridad para poder trabajar o para poder hacer en este caso, ¿no? Ahora lo que nosotros solicitamos es una reunión con la gobernación y la alcaldía, pero con las maes, con el gobernador y con el alcalde. Ya hemos tenido reuniones con las diferentes direcciones, con el CEDES incluso, pero nosotros necesitamos que sí se dé con el gobernador y la alcaldía. Lo que quieren es estabilidad, poder seguir trabajando. Exactamente, nosotros necesitamos una estabilidad, no podemos estar con nuestros niños con esta susceptibilidad de que nos puedan sacar cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias. Eso es lo que está ocurriendo, les han pedido desalojar los ambientes, ellos trabajan en ese lugar, por eso están movilizados. Vuelvo con ustedes a Estudio Central. Gladys Media con el reporte desde Sucre, continuamos contigo Camila.